Bueno, pues vamos a informar como todos los miércoles sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Quiero aprovechar para agradecer a Elizabeth por su apoyo, su colaboración. Tengo tres años informando sobre lo que sucede en los medios de comunicación, haciendo este resumen para todo el pueblo, para los que ven, escuchan esta conferencia. Son pequeños botones de muestra del comportamiento que han tenido los medios de información, que no ha sido lo mejor que digamos, desde luego que hay honrosas excepciones. Pero la mayoría de los medios de información en nuestro país se dedican a la manipulación, a defender intereses de los que se beneficiaban en el antiguo régimen, los que se dedicaban a saquear, a robar y a despreciar a nuestro pueblo, a la mayoría de los mexicanos. Entonces, ese fue el papel de la mayoría de los medios, la prensa escrita, la radio, la televisión y también en las benditas redes sociales, porque se introdujeron en las redes sociales con mucho dinero, con expertos en el manejo de la automatización de las redes sociales. Y pagaban para repetir mentiras con robots, es célebre ya, es otro timbre de orgullo. La campaña de AMLO, presidente Narco, que alcanzó millones de vistas, son de las campañas más difundidas en el mundo, desde luego con mucho financiamiento. Y estoy muy contento porque son como pruebas de ácido para medir el nivel de conciencia, de información, de confianza de nuestro pueblo y en todos esos ataques, en todas esas lanzadas salimos adelante. Yo creo que queda como lección de que ya no es lo mismo de antes, en que los medios convencionales eran determinantes en la vida pública. ya aquello del cuarto poder no se apega a la nueva realidad. Ahora el poder soberano más importante, influyente es el pueblo, estamos viviendo una auténtica democracia y democracia, porque es nuestro pueblo el que va adelante a la vanguardia en el proceso de transformación de nuestro país. También sería ilógico un contrasentido que en un proceso de transformación fuesen adelante medios convencionales que se crearon para defender intereses y defender privilegios. Entonces, esto sería completamente extraño, raro. Por eso siempre insistimos que para transformar lo más importante es apoyarse en el pueblo. Aplicar las dos máximas de dos grandes oaxaqueños. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, decía Ricardo Flores Magón, y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, decía el presidente Juárez. El pueblo, 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 aunque no les guste a los de las élites, pueblo, y con el pueblo se transforma y el pueblo es leal, el pueblo no traiciona, eso como enseñanza para los jóvenes, arriba hay mucha falsedad, son amigos de mentira y enemigos de verdad, abajo no, con la gente. Y nosotros tenemos muchas enseñanzas en nuestra historia, lo que le hicieron a Madero, apóstol de la democracia, un hombre bueno que quería la libertad para el pueblo, la democracia en un tiempo en que eso parecía inalcanzable y lo traicionan los de arriba, la cúpula. ¿Por qué no pudo o no tuvo la visión de apoyarse en el pueblo, de aliarse con Zapata? Y se quedó sin el respaldo popular y a expensas de una pandilla de rufianes que terminó el pueblo. Entonces, para transformar es con el pueblo y hay que tenerle amor al pueblo y respetar al pueblo. Por eso pudimos nosotros enfrentar toda la lanzada de los medios, porque vaya que se esmeraron en atacarnos y no pudieron por el apoyo popular, por el apoyo del pueblo. Entonces, eso es mucho, muy importante. Entonces, Elizabeth va a hablarnos de cómo está lo de ahora.